Tu no ofreciste una vela a Dios En tu juramento, pero todo en ti Tan solo es un cuento, calculaste mal Y te hiciste daño, quien le ofrece a Dios No le sirve al diablo Aunque el juramento, venga con el llanto Se apagó la vela, se rompió el engaño Sigue tu camino Y que te consuele el diablo Tu no ofreciste una vela a Dios Si se lo aprendiste al diablo Si tu no ofreciste una vela a Dios Si se lo aprendiste al diablo Tu no ofreciste una vela a Dios Si se lo aprendiste al diablo Yo no la pedí una mano ¿Por qué me estás engañando? Tu no ofreciste una vela a Dios Si se lo aprendiste al diablo ¡Fran! ¡Fran! Y no son che 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 Y no son che